La usina popular cooperativa es una institución que no es menor para el desarrollo y el crecimiento de una ciudad. Nosotros hoy vemos la ciudad que está apagada, y cuando digo que está apagada, está apagada de manera literal. Y sí, seguramente la debe haber apagada, pero yo les quiero decir algo, el alumbrado público es municipal. Si hay barrios que le falta a nosotros, nos tienen que mandar, nos piden presupuesto, nosotros presupuestamos, y si ellos aceptan el presupuesto, hacemos nosotros el alumbrado público. De hecho, hay lugares que la municipalidad contrató otras empresas para hacer el alumbrado público. No es que sea nuestro el alumbrado público. Es más, hoy estamos sin convenio con el alumbrado público. El alumbrado público, a ver si se entiende, es municipal. Nosotros lo único que hacemos es mantenimiento. Nada más. No es que nosotros tenemos que invertir en el alumbrado público. No. La inversión la tiene que hacer la municipalidad, la tiene que pagar la municipalidad. Nosotros solamente mantenimiento. Dos cuadrices que tenemos para ir a cambiar lamparitas. ¿Usted está pensando en mantener una reunión con Rojas para continuar la relación institucional, como así también cuestiones que tienen que ver con el punto de vista económico y financiero? Mirá, nosotros siempre hemos... Yo tuve muy buena relación con Vidal, muy buena relación con Facundo López. Hemos colaborado en todo. Yo estoy abierto y me gusta trabajar en conjunto. Porque no es que si tenemos diferencias políticas, tenemos que trabajar por la ciudad. Yo creo que tiene que trabajar... Hoy estaría todo iluminado Necochea, Quequén, si hubiésemos trabajado en conjunto el puerto, el municipio, que no tiene un peso, por eso creo que no tiene el alumbrado que quisiera tener. Si las tres instituciones trabajaran en conjunto, Necochea, no te imaginarás cómo levantaría. Ahora, si venimos con celos políticos, con que vos te robaste esto, con que vos te hiciste aquello, no va a levantar nunca Necochea. Eso es lo que yo espero de todos los políticos. Que seamos conscientes que tenemos que trabajar por Necochea. ¿Pero se va a reunir con Rojas? Las veces que quiera él. De hecho me ha reunido antes también, anteriormente. ¿Por qué no me voy a reunir? Si es el intendente, lo felicito, ganó la elección bien. No es que Vilche quiera o no quiera, es la institución. Yo represento a la institución y, bueno, como institución me voy a reunir las veces que sea necesario.